¿Qué es la Secretaría de Comercio Interior? De que hay faltantes de productos en la marca de supermercados de origen patagónico acá de la provincia, donde hay escasez de aceites, directamente no hay azúcar, hay escasez de leche, la leche entera que está prevista en el convenio, y de harina puntualmente, estos son los productos que faltan. Y además podemos decir también que la señalización es muy precaria y muy deficitaria, ya que los carteles y la señalización no ayudan a la hora de la decisión del consumidor de percatarse cuáles son los productos que están dentro y fuera del comercio. Con respecto a estos reclamos que nosotros recibimos, los derivamos directamente a la Autoridad de Aplicación de la provincia, que es la Subsecretaría de Comercio, para que tome las cartas y las medidas oportunas que crean necesarias. Doctor Gallardo, ustedes han analizado la lista de 500 productos. ¿Es cierto lo que reclama la gente, que hay productos que no precisamente pasan a ser de primera necesidad? Sí, eso es lo que un poco reclama la gente, y lo que nosotros percatamos también, que si bien son 500 productos que, como idea general, cuidan el poder adquisitivo de la gente, cuidan el poder de compra, digamos, un porcentaje muy alto no responde a las necesidades básicas y primordiales de los habitantes en general. Por eso lo que estamos gestionando y tratando de promulgar y de incentivar es de que haya una incorporación de nuevos productos de primera necesidad, que puedan estar afectados ya sea en cantidad o en calidad dentro de este congelamiento. Doctor Gallardo, muchos hablan, y esto se lo puede comprobar en realidad, que la primera etapa del congelamiento fueron precios congelados o descongelados. Quizás esto haya impulsado al Gobierno Nacional a llevar adelante una suerte de control más estricto, que en muchos casos hay media biblioteca a favor y media biblioteca en contra. ¿Ustedes qué piensan de esto? Bueno, acá lo que hay que decir es que el primer acuerdo, acta convenio firmada, no firmada porque es un convenio tácito de congelamiento de precios, empezó el primero de febrero y que enmarcaba unos 10.000 productos aproximadamente. Nosotros con el correr más o menos en el mes de marzo realizamos una presentación y una denuncia a los efectos de denunciar esto mismo que estamos diciendo en este momento, que hubo faltantes de ciertos productos y levemente, después paulatinamente se fue modificando. Pero sí, verdaderamente, es decir, de un stock de 10.000 productos que teníamos dentro del acuerdo del congelamiento de precios, lo redujimos a 500 y sí, supuestamente tendría que haber un control más pormenorizado y más tajante acerca de la oferta y la demanda. Y un poco repreguntando, ¿qué opinan ustedes de esto de mandar brigadas de militantes políticos al control de precios? No, yo creo que todas las herramientas son válidas, todos los actores sociales, todas las asociaciones, todos los centros jubilados, todos los agentes sociales que ayuden, que colaboren con la autoridad de aplicación, que colaboren con el gobierno provincial, con el nacional, son valederas y son... porque en realidad nos beneficiamos todos y todos los que estamos buscando es cuidar el bolsillo y el poder adquisitivo de la gente. Ese es el objetivo principal de todos. Doctor Gallardo, convengamos que también el control, si bien es cierto, usted lo toma como efectivo, como válido, como real, tampoco el control es un desorden como para que todas las asociaciones salgan disparando a ejercer un control, sino que tiene que hacerlo sistemáticamente y yo no veo que eso esté sucediendo. No, sí, por supuesto, tiene que haber una coordinación, un sistema, pero a lo que voy, a lo que apunto, es que a nivel de solidaridad, de colaboración, sirve de que todos los estamentos sociales colaboren con el acuerdo en general, digamos, para que todos nos beneficiemos en pos del bien común de todos. Pero sí, es verdad lo que decís, tendría que haber una organización, un sistema, como para poder todos conjuntamente y mancomunadamente realizar este tipo de supervisión, ¿no? En un tiempo más seguramente podremos requerirlo una vez más para que hagamos este seguimiento, por lo menos desde el punto de vista periodístico. Por supuesto, vamos a estar a la disposición de ustedes. Queremos, bueno, agradecerles que nos den la trascendencia, la oportunidad de poder difundirlo nosotros como ONG. Y si me permite, vamos a difundirle que todos los reclamos que quieran hacer vía telefónica o vía presenciales, nos encontramos en Marcelino Álvarez 65, y nosotros lo que hacemos es asesorar y recomendar que focalicen el reclamo en la autoridad de aplicación, que es la subsecretaría de comercio de la provincia. ¿Qué teléfono tenemos o tienen los consumidores? 15 58 51 70. Hasta el presente, y ya para finalizar, digo, ¿cuál es el mayor porcentaje de denuncia? ¿A qué rubro se dirige? El mayor porcentaje ampliamente es la telefonía celular, seguido de la telefonía fija. Verdaderamente son los reclamos donde más se focalizan en las tres empresas que tenemos acá en Santa Cruz, y estamos preparando en el corto plazo algún tipo de presentación para poder relativizar esto y para poder contrarrestarlo.